No, no me atreve. Ah, ¿qué no te atreves? A decir nada. ¿Qué no? ¿En serio? ¿Qué no te atreves? A decir nada. Si hay amor por dentro, eso no lo mata ninguna con ningún intento. Si hay amor por dentro, eso no lo mata ninguna con ningún intento. Eterno amor prometido y siento hasta que quede sin aliento. Hasta que me maten o hasta que muera, solo hay una verdadera. En la calle millones de ellas, como en el cielo a estrellas pero solo una brilla. Solo contra una estrella que brilla, tú te estregarás. Fue la estrella que tanto tuviste que buscar. Cada noche esa caricia que te duermas cuando te acaricia. Esa voz que te quedará de por vida en tu cabeza, tu conciencia, tu constancia. Nada servirá sino leer día a día esa fragancia, man. Hasta que muera, sentirás el amor hacia esa persona que amaste. La única que valoraste. Y amor le prometiste. Una promesa. Siempre una promesa hacia un amor que sentiste. No se rompe por nada. Y si se rompe se separan, pronto se verán las caras. Porque el amor tan grande, nada ni nadie lo separa. Entre horas lucha, escudo y espada. Y lucha por lo que tú amas. Solo una estrella brillará y si se rompe se separan. Pronto se verán las caras. Porque el amor tan grande, nada ni nadie lo separa. Siga la vida, siga la pasada. Entre horas lucha, escudo y espada. Y lucha por lo que amas. Solo una estrella brillará y si se rompe se separan. Pronto se verán las caras. Porque el amor es tan grande que nadie ni nada lo separa. Y si se rompe y si se separan. Pronto se verán las caras. Porque el amor tan grande, nadie ni nada lo separa.